wow qué belleza de figura estoy súper súper contento hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran y el súper unboxing acá del hulk buster de avengers age of ultron esta figura se ve espectacular es de la marca que mi keith y no la compré hace poco hace tiempo que quería un hulk buster quería algo que vaya más o menos con las proporciones de los marvel legends porque yo sé que va a ser mucho más grandes que los sh si words y yo sé que marvel legends ya tiene un par de versiones pero tiene una que va a salir muy pronto pero ésta me llamó mucho la atención no quise esperar ahí a las pre-orders y dije no tengo que tener este hulk buster había visto ya muchas fotos había visto algunos vídeos y no me encantó todo lo que tiene como le digo las proporciones que tiene con los marvel leyes y ahora vamos vamos a medirlo y vamos a ver cómo se ve comparado con él con algunos de marvel legends con algunos de sh fi words no me encantó los accesorios todo todo lo que tiene tiene luces como le he dicho ya es un es un die cast tiene el y obviamente se puede posar y se puede jugar todas esas cosas chéveres que nos gusta entonces vamos a abrirlo acá primero un poquito antes de pasar a la otra cámara lo que tiene y esta es una de las cosas también que me gustó mucho acá que viene con la parte del iron man que se abre para qué para ver mostrarlo a él pero no es una figura espectacular están saliendo ahí las cositas ya pero no se ve increíble estoy muy emocionado entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este unboxing y bueno abramos esta belleza de figura se ve espectacular yo creo que va a estar ahí bien brilloso y como le digo es una figura acá de comi cave studios ahí lo tenemos hulk buster y como les digo daicas viene con luces todas las articulaciones para moverlo ahí bien bien chévere entonces sin más espera entonces abramos acá este señor señorón figurón miren ahí estas versiones de cómo se puede ver como le digo esto es una de las cosas que me encanta que se puede abrir y entonces saquémoslo y guau a ver dejemos a ver lo que tiene acá y estas son las instrucciones para poner y sacar ahí la cabeza del iron man y guau 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 entonces vamos a sacarlo a ver guau qué belleza qué belleza de figura a ver uy a ver déjenme ver a ver entonces yo creo que tenemos que cortar hay algunas cositas ahí para sacarlo bien entonces vamos a hacer eso y acá lo he sacado finalmente acá al hulk buster y ahí entonces lo que voy a hacer ahora le voy a sacar todas estas cositas vamos a mover ahí las cajas no viene con muchas cosas como les digo los accesorios que vienen están ahí ya prácticamente y viene acá por supuesto con su manual entonces déjenme déjenme sacarle estas cositas para mostrárselo mejor y entonces acá tenemos al gran iron buster y si esto es un figurón está espectacular desde cualquier lado que lo vea se ve increíble esta figura me encanta como brilla y es por el hecho mismo que es un daicas no si está bien cool con esta figura nueva y hay que tener mucho cuidado ahí cuando lo movamos con las articulaciones a ver siempre siempre que cuidar nuestras figuras nuestras inversiones pero yo creo que acá el brazo eso es lo máximo que va a capo gira el brazo en este caso pero para doblar acá es lo máximo una de las cosas que me gusta mucho es acá el hecho de que la mano se abran ahí los dedos ahí para agarrar las cachetadas a ver ahí creo que si se dobla eso es lo máximo no quiero no quiero doblarlo mucho porque ustedes saben que hay que cuidar nuestras cosas y en las piernas también ahí yo creo que sería lo máximo que doble pero no se ve espectacular esta figura estoy súper súper contento entonces ahora les voy a mostrar todo lo que esta figura este figurón puede hacer empezando por supuesto acá por abrir el casco para revelar ahí al gran iron man y si apretamos el botón que tiene acá ahí revela más cosas este feature está bien cool y acá entonces podemos mover acá para revelar más cosas de iron man y este cosito se sale y bueno todavía no les he mostrado lo de las luces pero entonces pasemos porque esta es una de las de las cosas más chéveres que tiene esta figura obviamente son las luces y una de las primeras luces que tenemos es acá en el casco entonces tenemos que sacarle acá esta parte de acá y ahí le hemos sacado y ahí podemos ver las las baterías las pilas como decimos nosotros y ahí están las luces está bien cool a ver prendemos y apagamos ahí está bien cool las luces del casco pero lo que queremos ver son las luces de acá de adelante y para eso tenemos que ir acá atrás vamos a sacar esta partecita con mucho cuidado como les digo siempre hay que tener cuidado con nuestras figuras le sacamos ahí y acá tiene estos dos botoncitos boom boom ahí para luces de atrás y las luces de adelante y qué tal sí tremendo figurón me encanta se prende hasta las luces del iron man ahí se prenden bien chévere pero bueno no queremos gastar las pilas aún no entonces le vamos a apagar acá y le vamos a poner de nuevo su partecita de acá atrás pero qué buen detalle pero entonces ahí con mucho cuidado volvemos a poner las cosas en su sitio acá y después ya podemos cerrar a ver ahí entra uno ahí entra el otro pum pum y ahí está no no nos faltó una partecita acá esta parte obviamente cómo nos vamos a olvidar cómo me voy a olvidar a ver este entra ahí ajá ahí entró bien cool entonces ahora sí sonó uno dos y ahí está Hulk Buster entonces déjenme mostrarle acá el detalle de los brazos y esto obviamente acá se mueve se mueve uno se mueve el otro ajá esta parte también se mueve y ahí lo cerramos y ahí creo que está en attack mode ajá ahí más o menos sí sí para que déjenme ver acá yo creo que no sí ahí va está bien cool y obviamente a ver con mucho cuidado ajá ahí sacamos la mano y le apretamos un botoncito ahí y ahí está su luz bien cool a ver se la vamos a poner a ver cómo se ve nice a ver vamos a ver no creo que llegue esta tan arriba sí no no hay que no la quiero malograr tanto no lo quiero doblar tanto para que no se malogre pues para que no se rompa hay que cuidarlo pues los únicos que trato mal son los foncos no mentira 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 pero no ya poco a poco iré a ver cuando le tome su foto a ver voy a voy a poco a poco despacio voy a moverlos mejor a ver cómo se ve pero mira hasta ahí está bien cool esta parte me gusta mucho y si queremos regresar esto a su sitio jalamos este para acá ahí está el uno ahí está el otro y obviamente lo mismo es acá en el otro brazo entonces para aprender acá las demás luces acá de las piernas y de los pies que como pueden apreciar ahí tienen sus leds tenemos que sacar acá esta partecita de acá con mucho cuidado a ver ahí ahí prendió ahí prendieron y acá también atrás prendieron bien cool a ver si lo prendemos y lo apagamos no sé está súper cool y mucho sería chévere que que todas las luces se prendan con un botón pero no si es una maravilla de figura estoy súper súper contento vamos a prenderle a ver todas las luces ahí para que para que lo puedan apreciar como se ve y ahí lo tenemos entonces al hobbuster con todas sus luces prendidas ahí de arriba para abajo entonces lo que voy a hacer vamos a pagar acá una de estas luces para que podamos apreciarlo mejor y guau si es una belleza de figura guau déjame apagar las otras también y si guau qué belleza de figura estoy súper súper contento entonces pasemos a la otra cámara y ahí les voy a mostrar la comparación con las otras figuras de Marble Legends y de SH Fee Wars y acá tenemos pues entonces al gran Hulk Buster y estoy súper súper contento con esta compra en verdad me ha gustado mucho los colores, el tamaño, las proporciones como les digo no he querido mover mucho las articulaciones pero lo que tiene creo que es suficiente a ver poco a poco voy a estar a moverlos no lo quiero romper acá mi inversión como se dice pero no y bueno trae muchos accesorios pero las pocas cosas que hace los features que tiene como a ver por ejemplo acá que se mueva que se abre el casco y que se que se abra la armadura ahí todo eso me ha gustado mucho obviamente las luces como les digo está bien 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 cool entonces lo que voy a hacer ahora es vamos a compararlo con otras figuras y comparado acá con el Iron Man acá de Marble Legends el Mark IV si no me equivoco es este a ver y yo creo que sí si es el las proporciones y el tamaño obviamente este Iron Man es seis y media seis y media ahí que viene a ser casi sus 17 centímetros y este Hall Baxter si son 12 pulgadas ahí si sus 12 pulgadas que vienen a ser sus a ver sus 29 casi 30 centímetros y esta figura como les digo es de Marble Legends entonces vamos a compararlo acá con uno de SH Feworks y acá tengo al Hulk y las figuras de SH Feworks son un poco más chicas que las de Marble Legends entonces yo creo que las proporciones con este no va yo creo que el Hulk no es del mismo tamaño en las películas me refiero no es del mismo tamaño que Hulk Baxter es un poquito más bajo pero no tanto entonces yo creo que el Hulk de Marble Legends yo creo que sí estaría casi proporcionado con este Hulk Baxter pero igual yo creo que sí se pueden agarrar ahí a puñetes o no pu pu este con un con un manotazo o más ya lo pone a dormir jajaja y acá entonces otro que tengo acá para comparar el tamaño sería acá el Thanos que este es el Thanos sí de también de Marble Legends y a ver de tamaño sí yo creo pero espérense acá creo que me olvidé de medir acá este Hulk que creo que es o siete o ocho pulgadas y son ocho ocho pulgadas que vienen a ser ahí sus casi veinte centímetros y yo creo que este Thanos está más o menos igual sí igual ocho que vienen a ser ahí sus veinte centímetros pero no quería darle ahí una comparación de cómo se ven estas figuras al lado de este Hulk Baster de Comic Key Studios pero no estoy súper súper contento con esta compra ya necesitaba yo un Hulk Baster y creo que he hecho muy buena compra he hecho muy buena inversión ya le estaré tomando fotos le estaré poniendo ahí en su display y se los mostraré como les digo si tengo que quejarme de algo sería de las articulaciones como les digo de repente creo que sí se pueden mover pero yo no lo quiero no lo quiero mover mucho no lo quiero no lo quiero romper en vivo y en directo si lo tengo que ahí más o menos ser un poquito duro con él va a tener que ser detrás de cámaras pero no sí todos los features y con las cosas que vienen estoy muy contento me gustaría también que todas las luces se prendan con un solo botón o con dos pero necesitas son seis siete botones para prender todo y eso es un poquito tibioso pero aparte de eso no la figura es espectacular estoy súper contento yo creo que ya no necesito más hallbusters hallbusters estoy contento con este pero díganme ustedes a ver qué opinan de este hallbuster si creen que debería comprarme el que se viene el de marble legends no sé vamos a ver si es que tengo la oportunidad si la encuentro por ahí ya veremos pues pero no totalmente recomendado a todos los fans de marbles a todos los fans de hallbusters si es que pueden si es que pueden conseguirlo si es que pueden pagar si háganlo porque es una figura muy muy chévere estoy contento con este hallbuster lo voy a tener ahí en su display y no sé totalmente recomendado entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima